A ver, compadre, se me están amontonando por acá los temas, collar de caracoles, el columpio y las calles de Chihuahua, son tres temas por ahí que están pendientes, el columpio, las calles de Chihuahua y collar de caracoles para los novios, para los esposados. Ahorita también le enviamos las calles de Chihuahua, me lo están pillando ahora mucho en esta noche, no importa por ahí, vamos a complacerlos, me están pillando para los novios collar de caracoles una vez más, vamos a tratar de por ahí complacerlos de parte de la familia Rodríguez. Claro que sí, le entregamos esto que dice Me pasé toda la noche junto junto de caracoles a la orillita del mar Hasta que junté quinientos, me puse a cerrar mi pecho, con tus manos un follón Con el ruido de las olas y la espuma blanca blanca, más y más me hacía llorar Me acordaba de la iglesia y cuando el cura me dijo, con los casos sin collar Collar, collar, collar de caracoles, el que hice con mis manos allá en mi Mazatlán Para quedar unidos en amores, adentro de una iglesia, al frente de un altar Felicidades Felicidades Y cuando el cura me dijo, con los casos sin collar Collar, collar, collar de caracoles, el que hice con mis manos allá en mi Mazatlán Para quedar unidos en amores, adentro de una iglesia, al frente de un altar Collar, collar de caracoles, el que hice con mis manos allá en mi Mazatlán Gracias 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 Gracias